Nunca se me vio demasiado bien Poner las cartas sobre la mesa Nunca se me vio demasiado bien Y ahora nos volvemos a encontrar Y me preguntas ¿Qué tal me va? Quisiera ser capaz de decirte la verdad Decirte que me va realmente mal No te logro olvidar Ni lo intenté quizás Quisiera ser capaz Mirarte y no temblar Decirte que nadie me volvió a besar No te logro olvidar Ni lo intenté quizás Y en lugar de eso Sonrío y tiemblo y te cuento Que ya acabé la facultad Me puse a trabajar y me volví a enamorar Quisiera ser capaz de decirte la verdad Decirte que me va realmente mal No te logro olvidar No te logro olvidar Ni lo intenté quizás Y ahora me quedan Y ahora me quedan dos opciones Quedarme quieta o echar a correr Quedarme quieta o echar a correr Una historia Ahora ya te toca a ti decir las cosas Con un punto y final O bésame Sin más Y ahora nos volvemos a encontrar Y me preguntas Qué ¿Qué, qué tal me va? Y yo ya no sé, ya no sé ni qué contestar